Nacho explicó la fuertísima razón por la echaron a Romina de Gran Hermano. Gran Hermano se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina. Y es que, desde que comenzó, el ciclo del canal de las pelotas no para de ser tendencia por las polémicas que protagonizan los participantes dentro y fuera de la casa más famosa del mundo. La eliminada más reciente fue nada más ni nada menos que Romina, exdiputada. La mujer comenzó siendo una de las más queridas. Pero con el paso del tiempo se ganó la bronca de todos por los pésimos comentarios que lanzó sobre el físico de sus compañeros. Ahora bien, hace algunos días todos los ex-participantes de Gran Hermano ingresaron a la casa más famosa del mundo. Todo esto se dio por la boda que protagonizaron los finalistas que hasta el momento siguen en la casa hasta el día lunes que será la gran final. Fue entonces que Julieta reveló que Romina le contó que la mataron cuando salió del ciclo. Pero Nacho decidió consultarle el motivo y no dudó en dar su opinión al respecto sobre el tenso momento que protagonizó la política cuando quedó eliminada del reality. Fue entonces que Nacho decidió lanzar, por ahí se fue por lo que dijo de Rosario. Que no era Santa Fe, vos te pensás que a la gente de Rosario le habrá caído bien eso. Boluda, según mi humilde opinión fue porque cuando le preguntaron quién era de Santa Fe, dijo nadie más. Y Tomás era de Rosario y ella dijo Rosario no es Santa Fe y ella que era diputada. Capaz que la mataron por eso. ¿Por qué qué otra cosa hizo Romy? Nada, cerró picante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!